Hola, buenas tardes y hoy les voy a enseñar el árbol genealógico que hice con materiales reciclables. Aquí están mis abuelitos que nacieron en Bogotá. Mi abuelita Silvia, mi abuelito Rodrigo y ahora ellos se fueron para Estados Unidos. También tuvieron a mi tío David que es comerciante, mi tío Eddie que trabaja en unas oficinas y mi tío Oliver que vive en Estados Unidos. Y mi mamá que es jefe enfermera. Y ahora vamos con mis abuelitos paternos, mi abuelita Yalile, mi abuelito Cubas que tuvieron a mi papá y el hermano de mi papá que es mi tío Omar que también es comerciante. Mi mamá cuando se casó con mi papá tuvieron a mi hermano Juancito y a Alejandro y a mí. Y Alejandro es un poquito adolescente y es nuestro hermano mayor. Y aquí estoy yo que estudio en el colegio Skolmi. Y adiós. Recuerden suscribirse al canal y denle like.